Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Azaralitras, caligrafía y lettering. Hoy os voy a enseñar a hacer caligrafía con un lápiz de carpintero. Aprovecho antes de nada para meter una cuña literaria y recomendaros esta novela, El lápiz de carpintero, de Manuel Rivas. De hecho, este lápiz venía junto con el libro cuando lo compré, pues como una forma de promoción. Pero bueno, no hace falta que compréis este libro para tener este lápiz, simplemente es un lápiz de carpintero, que yo creo que lo podéis encontrar fácilmente, no importa el país o el pueblo en el que viváis, yo creo que es fácil de encontrar. Como veis, es un lápiz que tiene una punta cuadrada, entonces se puede hacer caligrafía de tipo gótica, romana, itálica, carolingia, cancilleresca... Bueno, pues ya veis que con un lápiz de este tipo podéis escribir un montón de caligrafías. La verdad es que para que funcione bien lo vais a tener que limar, digamos, que afilar. Entonces, lo ideal es una fila lápiz de los antiguos. Fijaos, aquí os pongo una imagen de una fila lápiz de esos retros, ya está como un objeto de nostalgia, porque la verdad es que esos funcionan bien para sacar punta así, ¿no? Pero bueno, si no, pues no pasa nada. Si tenéis un cúter, ojo, cuidado, ¿eh? Si sois menores, pedid la ayuda de un adulto para que os ayude a hacerlo. Simplemente tendréis que hacer esto. Lo acerco para que lo veáis mejor, tendréis que ir afilándolo así, hay que hacer un poquito de presión, ¿veis? Y la verdad es que ya lo he hecho, entonces no le quiero modificar mucho más, pero vais a tener que ir dándole forma así, de esta manera, presionando un poquito. Por los laterales también. Después le tendréis que sacar, digamos, una línea bastante recta y fina. Entonces vais a tener que ir haciendo así, poco a poco. Vas a tener que ir como pelando la punta así. Y seguramente por los laterales también. Entonces, ahora tenéis que hacer lo siguiente. El siguiente paso es que es posible que os encontréis con una línea que no es igual del todo, que es desigual, ¿veis? Entonces vais a tener que ir de alguna manera, mediante el mismo trazo, consiguiendo o intentando que, bueno, pues simplemente eso, escribiendo, haciendo así como lo que estoy haciendo yo, pues le estáis dando al canto una uniformidad. Y si apretáis, bueno, pues como veis, se va consiguiendo uniformizar el trazo y que sea igual de ancho por un lado que por el otro. Hay que aplanarlo, ¿de acuerdo? Funciona, yo creo, especialmente bien en papeles que son un poquito más gruesos, tipo cartulina. Este es el Bristol Canson XL, no hace falta que sea este, pero en cartulina yo creo que obtendréis mejores resultados. ¿Veis que este, por ejemplo, todavía por un lado es como más estrecho que por el otro? Bueno, es cuestión de, lo que os digo, ir intentando aplanar ese canto o simplemente, fijaos, conseguir uno más uniforme de esta forma. Bueno, pues vamos a ponernos ya manos a la escritura. Voy a hacer tres ejemplos, itálico, románico y gótico, siguiendo esta guía que viene con los pilot para el pen, pero que podéis encontrar en internet de forma súper sencilla. Voy a empezar con la gótica, después la romana y después la itálica, todas en minúsculas. ¡Ah, ya voy! Como siempre hay que respetar los ángulos, ángulo de 40 para la gótica. coarsejudo. Si, pues nunca hay que respetar los ángulos, ángulo de 50 para las tímites. ¡Ah, ya voy! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos con la romana moderna en minúscula, ya que en la época solo había las mayúsculas. Entonces, que sepáis que esto es una romana minúscula un poco sui generis. Ángulo de 30 grados. No, se ve muy bien. Hay que apretar un poquito, ¿verdad? No sé qué le pasa ahora. No sé qué le pasa ahora. Os hago la x, y, 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 z más abajo. Vamos con la itálica, ¿de acuerdo? Siguiendo también este tutorial que tenemos por aquí. La itálica a 45. La hermosa. La hermosa. La hermosa. Vamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, pues aquí tenéis los tres alfabetos que he hecho con el lápiz de carpintero, pues como un ejemplo. La verdad no quiero que os lo toméis como un tutorial, para eso está el curso de caligrafía en el que os explico todo súper detallado. Simplemente esto es una muestra de la cantidad de letras que se puede hacer utilizando este lápiz, que por cierto no es un lápiz de caligrafía. Os he dicho que los trazos no salen muy regulares, que duele un poquito el dedo, pero simplemente me gusta experimentar con nuevas herramientas, con lápices que podéis encontrar por casa. Y en definitiva, pues divertirnos un poco trapicheando con otros tipos de lápices y de escritura. Si os ha gustado este video, por favor, thumbs up, pulgales arriba, suscribís al canal. Aquí aparece mi foto, le dais a suscribirse y a la campanita a avisar todas. Aquí os sale una lista de reproducción con más caligrafía que podéis hacer con lápices. Y a continuación las personas que son miembros de mi canal y que ayudan a que este canal siga funcionando. Muchas gracias a todos y hasta pronto.